con sony vega vamos a ver hoy cómo eliminar un clic o un pop individual haciéndolo a mano para esto vamos a aprovechar una característica que tiene vega y casi todos los programas de edición de audio que es como esta función como digo de crear un pequeño fundido en el punto de corte vamos a ver qué es lo que es vegas cuando hacemos un corte a un archivo de audio o hacemos un trim aplica un pequeño fundido para evitar si no se hace en el punto de cruce cero para evitar un crujido que puede haber entonces lo hace de forma automática no digamos aquí lo puede ver tenemos que dar mucho zoom y aquí está el punto de corte y los fundidos que ha hecho de entrada y de salida en este caso pues como digo esto está hecho para evitar un crujidito que puede ocurrir si no cruce si no cortamos el archivo de audio en el punto de cruce cero el punto de cruce cero si no fijamos aquí un poco no veis que la onda va a subir y baja en esta línea central y el punto de cruce cero es precisamente donde cruza con la línea si no cortamos el archivo en un punto de cruce cero ocurrirá un chasquido cuando pasa por ahí el pulsor o la cabeza lectora no para evitar eso todos los programas hacen un pequeño fundido para evitar ese clic que puede haber si no cortamos en el punto cero hay programas que tienen un snapping específico para punto cero vegas no lo tiene pero si realiza este este pequeño fundido este pequeño fundido como ya ha visto lo hace tanto en un corte que podamos hacer como en el trimmer si hemos trimado hemos un trim al archivo esto verás que también lo añade lo hace en el punto de trim lo que vamos a hacer para eliminar pops y clics a mano es usar esta característica pues para eliminar esos clips precisamente como puede ocurrir como es el caso de este archivo que puede ocurrir que estén los clips tanto en un canal como en otro o en ambos convendrá de dividir los dos canales crear un canal izquierdo y un canal derecho para esto puede usar el script de estéreo a mono donde va a crear un canal izquierdo y un canal derecho en este caso pues tendrás que pulsar la tecla u para desagruparlos porque si no no podrás actuar independientemente en cada canal si no tiene este script o tienes una versión de vega que no lo tiene pues es muy fácil simplemente duplica la pista aquí está y ahora con clic derecho en canales izquierdo solo y en la pista de abajo canales derecho solo aquí ya veis ya tiene lo mismo y además están desagrupados en ambos casos tienes que irte aquí al deslizador de panoramización pan y asegúrate de que está en balance 0 decibelio en mi caso están por defecto ya está así y entonces el canal de arriba todo a la izquierda aquí nos aseguramos que esté en balance 0 decibelio y el paneo todo a la derecha ahora tenemos ya lo mismo sonará igual que el archivo original vale pues aquí lo que queremos como decía antes era utilizar la posibilidad que tiene vega de hacer un fundido pequeño en el punto de corte para eliminar clics individuales como puede ser este archivo que viene de un vinilo que ya ha sido tratado pero quedan dos o tres o cuatro o cinco chasquidos o crujidos o clics que hay que quitarlo a mano esto viene de un vinilo pero en grabaciones digitales puede ocurrir por diversas circunstancias que pueda haber también algún clic entonces esto es un modo que vas a ver para quitarlo a mano vamos a ir a tocar el tiempo que tiene vega asignado por defecto del tiempo de fundido nos vamos a preferencia y en editando le vamos a poner en vez de 10 que es el que viene por defecto 5 milisegundos aplicamos y bueno puedes ver la diferencia si por ejemplo aquí aplicamos un corte ahora mismo pulsando la tecla S vamos a hacer un zoom aquí ya lo ha hecho con esta preferencia que es de 5 milisegundos con 10 milisegundos pues directamente lo hará vamos a volverlo como estaba para que lo veas y aquí aplicamos tocamos la tecla S es más grande que este de 5 milisegundos pero como lo queremos para hacer un tratamiento digamos quirúrgico lo vamos a volver a como estaba perdón preferencia a 5 milisegundos muy bien si nos vamos directamente ya al click que lo podemos ver aquí además podemos oírlo está en el canal derecho solamente aquí y entonces lo que vamos a hacer es hacerle el corte solamente en el canal derecho para eso lo seleccionamos podemos hacerlo tanto en el izquierdo como en el derecho ya ves como cambia de color y situamos el cursor encima de la línea que nos indica que es el pop en este caso como la cuantización está por defecto al fotograma para edición de audio podemos quitarla pulsamos Alt F8 y ya nos dejará mover libremente el cursor donde queramos para la edición de audio si en este caso como tengo aquí señalado ya el canal derecho sitúo el cursor más o menos aquí y pulso S solamente se ha hecho el corte sobre el canal derecho estas técnicas son siempre destructivas aunque no se noten y debemos limitar siempre los canales que estamos afectando si podemos en este caso pues ya has visto que solamente afecta al canal derecho y el click de momento se ha eliminado ya lo ves ¿no? antes y después ese click está eliminado no obstante si por ejemplo no desactiva la cuantización al fotograma hay un truquito que esto es lo más cerca que lo deja poner ¿no? aquí seleccionamos el canal derecho pulsamos la tecla S de Sevilla y verás que el corte está desplazado evidentemente pero si ponemos el ratón en el centro y mientras pulsamos ALT GR podemos mover el punto de corte y fíjate como modifica el tamaño de la forma de onda ¿ves? y lo hemos desplazado y fíjate como ha quedado ya en su sitio y por supuesto el click tiene que estar eliminado si por cualquier circunstancia el click el click o el pop es bilateral en los dos canales pues no seleccionamos ninguno si hay alguno seleccionado algún canal seleccionado pulsamos en algún punto en la línea de tiempo que no esté ocupada y en este momento si pulsamos S hará el corte en los dos canales fíjate que que además para hacer zoom con la rueda del ratón es muy cómodo porque podemos llevarlo zoom rápidamente esto es lo que te quería mostrar el hacer uso de la esta función que tiene Vegas y como digo y repito casi todos los programas de edición de audio hacen esto y entonces nos puede servir para la eliminación manual e individual de click o pops determinados muy bien espero que te sirva esto fue todo y Gracias.